Amigos, nuevamente estoy con todos ustedes para hacer un gran draw, un gran dibujo de quién sabe en quién, sí, es el nuevo protagonista de la vida cotidiana. Por esta pandemia hemos conocido ahora, hoy y por siempre, a Susana a distancia, pero en su versión niña, va, vamos poco a poco para que ustedes comiencen a ver cómo la estoy haciendo, cómo la voy a crear, este personaje que nació por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y de ahí para todo el país. Estamos dentro de la cuarentena, no, más que cuarentena, decaena o vayan ustedes y maquinarse, porque seguimos todavía en confinamiento. Entonces, para que todos ustedes aprendan a dibujar de una manera muy ilustrosa y rápida, fácil y muy sencilla, en pasos tan, tan, tan pocos elaborados para que vean cómo se hace. Bueno, ahí va mis amigos, no voy a indagar en más, voy a simplemente dibujar para que ustedes se den un quemón de cómo la hago a Susanita a distancia. Y este personaje se va a hacer así. Primero voy a hacerle el rostro. Vamos a hacerle una fina nariz. Eso es. Y después, hacerle los ojos. No hay mucha luz por aquí. Vamos a hacerle algo linda, para que se vea y llame la atención de toda la gente. Recuerden que tiene esta tiara. Sí, tiara. Es como una diadema, mi amigo, pero que va sobre la frente o por la frente. Una tiara con las iniciales de Susanita a distancia. Vamos a ponerle así. ¿Qué me dicen, eh? ¿Qué tal? Enseguida el cabello. Después, la boquita. Después, el mentón. Y enseguida, la lúbica de lo que serían las patillas. Y golpe de pegaso. Por ahí. ¿A quién se le antojó eso, eh? Muy bien. Ok. Muy bien. Está bien. Perfect. Recuerden que es su versión niña. Su versión loli, se puede decir. En una versión muy audaz. Para todos mis seguidores de este gran canal. Que es Darius Draw. Dibuja fácil. Bien. Entonces, esa parte de lo que sería el stop. ¿Por qué tengo así las manos? Bueno, es por mucho carbóncillo. ¡Voy! Ya me llevan para comer, amigos. Espérame. Me llevan las manos de stop. Ok. Y como es una niña, no tiene nada de busto. Así que, ni modos. Por aquellos que luego me piden, es que hace más bustos. Pues recuerden que es una pequeña. Ya después, con el tiempo, quizá en unos meses, hago ya la versión. ¿Ya saben cuál? La underground. Eso es, amigos. Pues... ¡Voy! 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 Mm-hmm Stop. Susana, distancia. ¿Qué tal, amigos? Agárrate de las manos. ¿Qué tiene ahí? Ah, sí. Aquí llega. Ándale, ahí está. Es una chica delgada. Como todas las heroínas. ¡Voy! ¡Voy, voy! Bueno, permítanme. Bueno, ¿en qué nos quedamos? Porque como me llamaron para comer, por esa razón, no lo hice así en corto y de una sola pasada. Tengo que volver a grabar el video en dos partes para que se pueda ver. A ver, viene aquí. Muy bien. Después la seña, ¿no? Bueno, pues va a ser... Ahí queda. Ahora... Igual... Susana, distancia, mis amigos. Ajá. Y también creo que aquí viene el signo de Susana, distancia. Susana, distancia. Susana, distancia. Creo que tiene ojos negros, ¿no? Un poco de rubor. Ahí está. 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 Muy bien. ¿Por quién? Por sellos, amigos. Así queda entonces este personaje... Ilustrísimo ahora en la pandemia, pero en su versión... niña, loli, infantil rosa, pink ligera bueno, varias versiones que pueden ser en su versión normal esta es versión normal totalmente en rule 64 lo pueden ver también por dentro ahí está ahora después de esto veremos si hacemos su versión underground su versión only for adult o sea, solo para adultos amigos pero eso es cuestión si me lo piden, si no no lo voy a hacer, ¿eh? saben que soy una persona muy consciente de la realidad bueno, ahí está para todos mis amigos de este gran canal su animoso amigo de los dibujos de ellos de ellos que no se te olvide ahí queda la versión infantil de Susana Distancia la versión infantil de Susana Distancia a ver, a ver que se vea bien para que lo pueda grabar bien acá la versión infantil de Susana Distancia normalita normalita y ya después hacemos su versión total only for adult o su versión que está ahí como quien dice pero hasta ahora solamente esta va a ser la única versión solo para cuates solo para niños solo para mis seguidores no vamos a destrozar ninguna ninguna este ¿cómo se? no vamos a destrozar ninguna infancia mientras ya después si me la piden y veo la demanda de que quieren verla así pues voy a hacerla mientras tanto así se queda para todos mis amigos yes yes o o o o o o